Santa, escucha por favor Yo quería luces de colores esta navidad En la puerta un Santa Claus, pero faltas tú Y sin ti no será igual, no será igual Y sin ti no será igual Voy a hacerle una cartita santa y no me va a fallar Le diré que por favor, en el cielo azul Vaya y busque a mi papá y lo traiga acá O te pido una escalera grande que llegue hasta el cielo Y entonces podrá bajar mi querido viejo O te perdís, tómale una foto y dile que lo quiero Quiero saber cómo está, ya ha pasado el tiempo Y si no se pudiera subir a tu carretera No tomarle una foto ni traer la escalera Dile que lo extrañamos a diario Aquí en la tierra Y no te pido otro regalo Solo te pido una escalera grande que llegue hasta el cielo Y entonces podrá bajar mi querido viejo O te perdís, tómale una foto y dile que lo quiero Quiero saber cómo está, ya ha pasado el tiempo Y si no te pido otro regalo Y si no se pudiera subir a tu carretera Tomarle una foto ni traer la escalera Dile que lo extrañamos a diario Aquí en la tierra Y si no se pudiera subir a tu carretera Tomarle una foto ni traer la escalera Dile que lo extrañamos a diario Aquí en la tierra Te amo papá